Ya yo pasé por Europa, por México y por Brasil Ya yo visité Colombia y me divertí, como me divertí Ya yo fui a la gran manzana y casi me la comí Y en España vi los cuadros de Dalí He degustado manjares en Italia y en Japón Y nada de eso me asombra porque yo Regreso al campo, regreso a mi raíz Regreso al campo, prefiero mi país Nos encontramos en el pueblo de Santurce Justo aquí, en esta casa, hace 75 años En el 1946 fue donde todo comenzó Se establece Insular Trading Todo comenzó en la marquesina y patio Donde en ollas se hacía la fórmula de brillantina Alca Miguel Ángel Molinari, fundador de Insular Trading Puerto Rico Trajo la brillantina Alca a Puerto Rico Producto que ya era popular en República Dominicana Trabajo que habían hecho sus primos con la marca Con la ayuda de su esposa y otras dos personas Comienzan a fabricar y vender Alca en Puerto Rico Miguel Ángel durante la semana trabajaba en un banco Y los fines de semana se dedicaban a vender el producto a mayoristas y farmacias Para impulsar la venta creó anuncios que fueron publicados en el deporte más famoso de aquellos tiempos El béisbol Si es que a todos nos gusta la elegancia Y nos gusta lucir bien Pues usemos la brillantina Alca Y gozaremos de ese placer Su peinilla y la brillantina Alca Esa perfecta combinación Dan ese toque de distinción Recuerde brillantina Alca y su peinilla Su peinilla y brillantina Alca La brillantina Alca revolucionó la forma de peinarse E Insular Trading comenzó a crecer grandemente Amigos, bien acompañado del señor Rafael Molinari Segunda generación de Insular Trading El hijo de Miguel Ángel, el señor Don Fafo ¿Cómo te encuentras, Fafo? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias Me alegro mucho Fafo, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Qué significa para ti Insular Trading? Bueno, Insular Trading es resultado de una medida de negocio Para mí y mi familia Sé que empezó con mis padres Y ahí adelante ya va con mis hijos también Y vamos a seguir creciendo Eso es así Un negocio familiar que ha sido el sustento de tres generaciones Y por ahí se irá hasta la cuarta y la quinta Y esperemos que siga creciendo Insular Trading Ante este crecimiento Don Ángel le logra comprar A uno de sus clientes al cual él le vendía Que estaba ubicado precisamente en esta calle La calle de la Fortaleza en el viejo San Juan Lugar mucho más grande Y donde empezaron a vender diferentes productos misceláneos Importados de Japón Como platos, tazas y utensilios Ya contaban con un personal de 10 empleados Entre ellos vendedores, choferes y empleados de almacén Ahí fue, ahí fue que mi papá compró el negocio en la calle de Fortaleza Y yo empecé ahí Por la tarde y por los fines de semana Puesto el tiempo libre después de la universidad Pues iba para allá Mi papá trabajaba con mi mamá Y esto en la vivienda Y ahí fue que él se enfermó Mi papá Lamentablemente a Don Ángel le ocurre un derrame Y es entonces cuando su hijo, Fafo Le toca tomar por completo las riendas de Insular Trading Esto de mi tía, Julia Ponte Más o menos corría el negocio Mientras yo estudiaba en los Estados Unidos Venía en los veranos a ayudar Y seguía ahí hasta que me dio dos de edad Y vine entonces a trabajar Con tiempo completo en la Insular Fafo comienza a añadir rutas, vendedores y productos Haciendo que la compañía tenga un crecimiento inevitable En aquel tiempo La venta de brillantina arca Era total y absoluta Nosotros vendíamos Unas de mil docenas mensuales de brillantina arca Unas de mil docenas mensuales de brillantina arca Lo había en todos los negocios de Puerto Rico Empezamos a hacer negocios y artículos de cocina en los cuales están los calderos Aquel día había dos fabriquistas en Puerto Rico Que eran de aluminio fundido Y no producían bastante Entonces fuimos a Santo Domingo Que había una fábrica Entonces vamos a hacer negocios de las plantas Todas en las cantidades Y ahí fui a Colombia Y encontró la gente de Musa En la primera visita no fue muy exitosa Entonces ellos vinieron a buscar negocios de Puerto Rico Y ahí fue que nos empatamos Y ahí fue que empezamos a arreglarlo A mejorar el sistema Mejorar los modelos Y ahí fue que le pusimos números a los calderos Los tamaños Establecimos los tamaños Y le pusimos la tapa Que en aquel tiempo no era desfundida Y empezamos a crecerla Y nos quedamos con el mercado completo Y lo que fue Insular Trading Actualmente es un restaurante La compañía sigue creciendo Y hay que buscar un nuevo espacio Es ahí que se toma la decisión De mudarse de la calle Fortaleza En el Bío San Juan A este espacio El corazón de Guaynabo Metro Office Park Y entonces pues Tenemos que mejorar la fábrica Para poder suplir la cantidad que vendimos Ahí fue que nos mudamos A Metro Office Park De San Juan Voy a Fomento Después de muchas negociaciones Me prestan el dinero Para comprar un solar En lo que es Metro Office Park Un solar vacío Para hacer la empleación En Metro Office Park Y ya cuando llegamos a Metro Office Park Crecimos bastante Entonces vendimos a Metro Office Park Muy bien vendidos Y cuando compramos mucho espacio En Belialta Una vez ubicados acá en Metro Office Park La tercera generación Comienza a trabajar en esta empresa familiar ¿Cómo integra a tus hijos a la compañía? Los dos que están en la compañía Empiezan abajo Empiezan como De armadén De choferes de camiones Despachando Entregando mercancías Vendedores Y poco a poco van subiendo Y aprendiendo de todo Fafo estaba muy claro Que para que un negocio sea exitoso Y sus líderes Obviamente pueden llevar las riendas Hay que correr todas las bases Entonces no solamente Mis hijos Los empleados que tenemos Son muy fieles Son muy queridos Y entonces Ellos también Pues iban creciendo Y los hijos de ellos también O sea que En otras palabras Esto pasa Además de generación familiar De los dueños de la compañía También de sus empleados Hay generaciones de empleados Ya establecidos en el pueblo de Vega Alta En este espacio a mis espaldas Y con un constante crecimiento Se toma la decisión De crear sus propias marcas Y nacen Hogar Ideal Cocina Criolla Y Casa Limpia El desarrollo De estas marcas propias Fue liderado Por el hijo menor De Fafo José Luis Molinares O como todos lo conocen Joey Muchos viajes A China y Colombia Fueron la base Para desarrollar Estas marcas Y como resultado Productos de calidad A buen precio Hoy en día Ya son sobre 900 productos Que Insular Trading Distribuye alrededor de la isla Empleando a sobre 80 personas Con 10 camiones de entrega Alcanzando todos los rincones De Puerto Rico Una vez establecidos en Vega Alta Donde actualmente se encuentra Insular Trading Viene una transición La compañía pasa A manos De los hijos de Fafo Cuéntame Fafo ¿Cómo fue esa transición? La reunión Ellos ya tienen ideas Nuevas Y tienen el mismo interés De crecer Empiezan a buscar Nuevos Suplidores Y nuevos contactos Empiezan a viajar A China A Colombia Y Sudamérica Buscando Suplidores Y así pues Y que de nuevo Todo eso se hace Con la ayuda De los empleados Fieles que tenemos Que no se ve Nada de esto Podría haberse Degueiro Carlos y yo Queremos agradecerle A todos nuestros empleados Y a nuestros clientes Por el apoyo En los últimos 75 años Si no fuese por ustedes No hubiésemos llegado A esto Este crecimiento Se debe Al apoyo total De nuestros clientes Y les traigo Las gracias a todos Porque sin ellos Eso no sería posible La clave del éxito Para una empresa Que ha pasado Por tres generaciones Lo son Sus empleados Y por supuesto La unión familiar Así que a celebrar En grande Estos 75 años De Insular Trading La unión familiar La unión familiar La unión familiar Gracias por ver el video.